En los últimos años se han inaugurado en Managua varios gimnasios modernos, al punto que ya suman más de 25 instalaciones que compiten ofreciendo esta clase de servicios. Al iniciarse 2016, los gimnasios están llenos de personas que en sus propósitos de Año Nuevo se proponen hacer ejercicio durante todo el año. Magnor Salazar nos cuenta la historia del boom de los gimnasios. Hacer ejercicio y bajar de peso suele ser el propósito de Año Nuevo más popular. En Managua están floreciendo una variedad de ofertas de gimnasios. El CrossFit es una disciplina reciente en nuestro país. Adam Friedman es entrenador especializado. CrossFit tiene tres variables. El primero es levapeso. La segunda es, como digamos, cardiovascular. Es acondicionado metabólico, medcon. Y la tercera es gimnástica, usando el cuerpo tuyo para mover en espacio. Shirley Velázquez tiene nueve meses de practicar CrossFit en las colinas. Ella asiste a la clase de las seis de la mañana. La verdad me encanta. Es, es, me parece una disciplina que tiene todo. Tienes cardio, tienes pesas, es como una hora, pero una hora full de todo lo que querés. Una hora de CrossFit levanta el ánimo, mejora la figura y la salud. Yo siempre he sido delgada, pero he querido ganar masa muscular. Y esto, te permite las dos cosas, depende de tu necesidad. Si quieres bajar de peso o si por el contrario, como yo, quieres, es aumentar. La clase de hoy combinó burpees, levantamiento de pesas y una carrera de 500 metros. El CrossFit ofrece una rutina diferente cada día para retar constantemente al cuerpo. Yo he hecho un poquito de todo, ejercicio, he corrido, he nadado, fui deportista, pero realmente el CrossFit es una disciplina que es un poco diferente porque haces de todo todos los días. Una vez te metes en CrossFit, yo creo que es algo que te encanta y lo seguís haciendo y lo vas necesitando. El CrossFit tiene alrededor de 11, 12 años de existir. Jaime Blandón es el propietario de CrossFit Las Colinas. Considera que el servicio que presta es único. Nosotros ofrecemos un sistema de entrenamiento que es prácticamente útil para la vida cotidiana. Todos los ejercicios son buenos. Lo que yo podría decirte es que el CrossFit es más completo. El gimnasio tradicional es el favorito de las mayorías. Michelle Gutiérrez tiene seis meses de asistir a Try Fitness. Me gusta venir porque es la mejor manera de relajarse, de desestresarte. Además que es una buena manera para estar en forma. El gimnasio no solo es un templo para adorar al cuerpo, también es un espacio de interacción social. Es bonito venir y ver a las otras personas, interactuar, conocer a más gente, saber que estás haciendo algo bien para tu cuerpo. Roy Karr es entrenador en Try Fitness. La mayoría de la gente viene para cambiar su estilo de vida, llevar un estilo de vida más sano, saludable, sentirse bien conmigo mismo, pues con las personas mismas y también para salir del estrés de su trabajo, de su vida cotidiana. Antes de entrenar, los novatos deben responder una serie de preguntas esenciales. ¿Cuánto tiempo no lleva de hacer ejercicio? Si tiene problemas cardíacos, presión alta, presión baja, si es diabética, si tiene algún problema en la columna. Para así nosotros valora el tipo de rutina que se le va a dar. Para los principiantes, Roy recomienda ejercicios cardiovasculares durante la primera semana. Eso es lo que hace María Morales, estudiante universitaria. Me parece súper importante estar en forma y además es una manera muy entretenida de estar saludable. María cumple al 100 su propósito de año nuevo. Definitivamente voy a terminar el año y voy a seguir. Es cansado, pero ya una vez que empiezan ya ven que se van acostumbrando y es hasta bastante entretenido. Los gimnasios suelen tener altas tasas de deserción, especialmente entre las personas que se inscriben en las primeras semanas del año nuevo. Ya el resto algunas veces vienen, se pierden una semana, se pierden un mes, pero la mayoría es constante. Las personas que sí saben lo que quieren, si quieren bajar de peso, sí son constantes. Yo lo que recomendaría, no es que yo soy una experta, verdad, pero que se animen a venir al gimnasio, o no solo al gimnasio, sino que hacer cualquier deporte. El spinning vino para quedarse. En una bicicleta estática, hombres y mujeres pedalean frenéticamente al ritmo que establece un entrenador. Jorge Vargas es el instructor de esta clase. La gente viene a buscar cómo relajar el cuerpo, viene a buscar cómo quemar, bajar de peso, tonificar el cuerpo y cambiar un poco la rutina. Jacqueline Lambert disfruta del spinning, le permite tener en buen estado su sistema cardiovascular y mantenerse en su peso ideal. Después de un día agitado en el trabajo, qué mejor manera de desestresarte que haciendo ejercicio y en el spinning, uno se supone que tienes que imaginarte que vas en un camino al aire libre y bueno, y si te conectas con la música, es muchísimo mejor porque uno lo disfruta. Practicar ejercicios puede resultar intimidante para algunos, pero hay ritmos para todos los gustos. Y usted puede inscribirse en una clase independiente para principiantes, intermedios y avanzados. Cuando la persona viene por primera vez a la clase, dejamos que haga un poco menos de tiempo y a su ritmo, no le exigimos demasiado al 100%. Durante la sesión también hay descansos, pero nadie debe bajarse de la bicicleta. Jacqueline es ejemplo de constancia, tiene varios años en la clase. Todos deberíamos cuidar nuestra salud y realmente comer saludable y hacer ejercicio. Las artes marciales también permiten ejercitarse. Bismar Pacheco practica Muay Thai y Jiu Jitsu en el gimnasio Jiu Training and Fitness Center. Me ayuda a mantenerme en forma, a bajar de peso y algún día me gustaría pelear. El ejercicio también ofrece oportunidad de pasar tiempo de calidad con tu pareja. Ella manda. No, a ella le gustó cuando me venía a ver y se quiso meter. Me gusta porque el lugar tiene muy buenas condiciones para practicar, el profesor es muy bueno y es bastante dinámico y un buen ejercicio para la condición física. Ningún otro gimnasio ofrece ese servicio donde tiene un entrenador específico, semi-privado, que está ahí al tanto de toda tu técnica, que es lo más importante en el ejercicio. Jeffrey Rojas es el instructor de Bismarck y Ligia. Sus clientes vienen con objetivos diferentes. Inicialmente vienen buscando fitness, buscando cómo verse bien, pero después de tres, cuatro clases se enamoran del asunto y les interesa meramente la parte marcial. Para el nutricionista Abdel Navarrete, el ejercicio debe estar acompañado de una dieta saludable y balanceada. Todo alimento es esencial y yo no te puedo recomendar como nutricionista. Deja de consumir esto. Normalmente las personas hoy en día van al gimnasio por querer mantenerse saludable, pero ¿qué pasa? Llegan a un punto de hacerlo algo extremo, dejar de consumir carbohidratos, por ejemplo. No vas a comer arroz, no vas a comer pan, no vas a comer esto porque me provoca que engorde mucho. Pero esa no es la solución. La solución es hacer el ejercicio adecuado y consumir lo adecuado. Porque si vos dejas de consumir eso, lógicamente vas a decir, ah, bajé de peso. Pero ¿qué pasó? Te estás matando de hambre y estás dañando tu sistema digestivo. El afán de hacer dieta y ejercicio puede no ser del todo saludable. Sí he tenido pacientes que están en el gimnasio. Para el psicólogo Luis Jiménez hay que atender a las motivaciones de la persona y su autoestima. Dependiendo del caso, pues puede llegar a, tiene su parte negativa también. Lo que va a ser, si es bueno o es malo, tal vez es la razón por lo que se está haciendo. Si es un problema de aceptación, ¿verdad? Un problema de autoestima. Puede ser de que cuando la persona logre la meta deseada, llegue a sentirse mejor, a como puede que no, pues siempre esté obsesionado. Además de la psicología, es importante cuidar del cuerpo. La intensidad debe ser gradual. Una lesión puede parar en seco el propósito más firme. Tener en cuenta las rutinas de ejercicio. La fisioterapeuta Kenia Zavallos recomienda iniciar cada rutina con un calentamiento apropiado y poner atención a la forma en que se ejecutan los movimientos. Normalmente las lesiones se pueden dar a nivel de lo que son los hombros, los tobillos o las rodillas. Dependiendo del deporte, proteger las articulaciones. Más que todo. Y sobre todo, estar preparado para el ejercicio, con una buena alimentación, ingesta de agua, consumo de verduras. Al final del día, lo importante es dar el primer paso. Si te querés quitar la pereza de encima, la mejor manera de hacer es decirle, tipo, ah, voy a hacer ejercicio o voy a ponerme en acción o algo así, entonces eso es lo mejor que puedes hacer. El crecimiento de la oferta de servicios de los gimnasios continuará en 2016 y en los próximos meses, el Centro Comercial Galería Santo Domingo planea reconvertir su food court en lo que podría ser el mayor gimnasio del país.